Pero ya no fumo ni siquiera a Moise. ¿Aquí la legalizaron o no? No, no, todavía aquí no. ¿No la han legalizado? No, todavía no. ¿Quién la quiere legalizar? Porque ese es el que va a ganar. ¿Tú la querías legalizar? No, pero de los candidatos, ¿quién la quiere legalizar? ¿Quién la quiere? Tiene que ver a alguien. ¿Andrés Manuel? Tal vez, pues hay que preguntarle. Oye, tú le hacías a la Moise, ¿verdad, Carrillo? Mira, es medicinal. Tenía receta medicinal. ¿Y qué te dolía o qué para fumarla? No, me costaba dormir. Ay, ¿a poco? Me costaba dormir, sufría de insomnio. Ajá. Pero, ¿no? Hace ya un tiempo que aprendí a dormir sin pastillas, sin cannabis medicinal. Ajá.